De repente, un día algo cambió, en el mundo y también en casa. En los barrios populares de la Argentina, organizados alrededor de la fe, un grupo de personas arriesgan su salud y la de sus familias. En nombre de un proyecto, de una comunidad organizada. Son enfermeros, médicas, abogadas, laicos o religiosas. Son adictos en recuperación. Son voluntarios y voluntarias. Hacen lo que nuestra gente necesita. Y no esperan nada a cambio. Eso es ser esencial. Estamos en La Matanza, el municipio más grande de la Argentina. En su enorme población, existen localidades y barrios de diferentes niveles sociales. Rodeada por las villas San Petersburgo, Puerta de Hierro y La Palito, se encuentra la parroquia San José. Es la base del servicio médico y de la ambulancia, con la cual el doctor Ricardo Paiva, en medio de esta pandemia, recorre las villas. En este espacio tan especial y en este tiempo tan particular, el doctor y su hijo Nicolino eligen compartir la vida en comunidad. Lo invitamos a ver su conmovedora historia. Buen día, buen día, comunidad. Así arranca la mañana en la FM 105.7, la voz de San José. Y a darse fuerza, vamos que de esta salimos entre todos. Nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Buen día, comunidad. La noche tuvimos un suceso importante que es la muerte, ¿no? Uno de los enigmas de la vida. La muerte se vaya tranquila, reafirmar la vida. Queremos que los abuelos se vayan con afecto, con amor, pidiéndose esta vida. Han transcurrido la vida, muchos han sufrido, muchos abuelos llegan lesionados, llegan mal. Pero se van con afecto, se van con un cuidado, con los cuidados paliativos, que significa acompañar los últimos momentos de su vida, ¿no? Este era un polideportivo. Todavía nosotros lo tenemos clausurado, pero está todo impecable para en caso de que la pandemia se generalice. Buen día, ¿cómo te va? Vos no tenés que hacer caso tanto a los chicos, sino vos tenés que pelear por tu salud, querido. Yo ayer, hace tres días que les digo que tienen que resolver el tema tuyo, ¿me entendés? Si vos no peleás por tu salud, no va a pelear nadie, ¿sabés? 34, 7, 5, 3. Tomate cada ocho horas, las dos. Uno cada uno. Uno por día, una sola vez por día. Una vez por día. Yo vine acá por 15 días para traer a mi hijo. Yo tengo muchos años de consumo. Soy médico. Soy villero primero antes de médico, porque soy un chico de una villa que siempre vive en una villa. Y gracias al conocimiento, avancé socialmente, ¿no? El conocimiento está por sobre las cosas. Entonces, soy una persona que lee mucho. Dentro de las virtudes, fue mucha lectura. Dentro de los efectos, mucho guillo, ¿no? Esta es una unidad de traslado. De traslado de pacientes, de traslado de madraza, que va a cocinera. De traslado de chicos que van a ayudar a los comedores y a las casas. Ahora arrancamos, miramos el comedor a ver cómo está el 19, la parte de salud. Y nos venimos al 17, que ya tenemos tres chicos para llevar a... Que tienen síndrome respiratorio mínimo, que ayer ya los vimos. Y hoy ya los citamos para hacer el hisopado en el 21. Estamos yendo a un hogar, Madre Teresa. Esta casa, esta casa, que hay dos pacientes para llevarla a ver al 21. No tenemos gusto ni olfato. No tienen gusto ni olfato. Eso se llama anomia y disgeusia. Es sin gusto. Las dos cosas. Que es el signo más importante que yo. Quizás el más significativo de todos. A mí me dolían los huesos. Estaba en cama. No me podía levantar. Me cortó el apetito de la comida. No podía comer. Tengo miedo a estar lejos de mis hijos. No, no, no. Chica, van a pasar. A ver la mano. Bueno, vení por acá. Usted le tiene que hacer lo que tiene. Síndrome respiratorio mínimo. Tiene fiebre, sin gusto. Pon el número y ya está. Y me avisan cualquier cosa. Ahí está un chico que le va a llevar. Vamos. 22 de enero, 17 de marzo, 17 bis, San Penteburgo, Puerta Hierro, Villa Palito. Nosotros abarcamos todo. Ruta 3, Cristianía, La 21 y Camino Cintura. Es todo nuestro radio que hacemos todos los días. Todo lo rojo es positivo. Los verdes son los únicos negativos y los otros en curso. Así que te imaginas. La gente necesita, necesita tanto como medicamento, como hacerse atender. Tenemos el doctor, que nosotros vamos a todas las viviendas que nos llaman, de todos los barrios. Hay veces de lunes a lunes, a veces de lunes a sábado, pero tratamos de cumplir con toda la llamada que hacen los vecinos para que se lo vaya a atender o trasladarlo para que lo atiendan en el Hospital 21 con el hisopado, ¿no? Buen día. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo estamos con la gente que vos tenés de COVID? ¿Tenés poca? Llevamos todos los días ayuda, comida todos los días. Ahora se levantó ya la señora, dice que está bien. Ya se puede manejar bien. ¿Cuántas relaciones estás dando, Dessy? ¿Cómo? Relaciones diarias. Diarias, mediodía y noche, estamos como en mil porciones estamos dando. Este es una zona de aislamiento donde hay tres casos sospechosos de COVID. Dos dieron positivo, uno negativo. Al negativo se la isla ocho días más. Marcelo, te van a venir a buscar, dio positivo el tuyo. Bueno, vení, vení, haceme. Por eso en una semana está de alta. ¿Hace cuántos días que te acabo? Bueno, el viernes, el viernes, el sábado te va. Quedate tranquilo y tratá de fumar menos. Están compensados medicamente, no tienen síntomas. Están muy bien. ¿Soy hincha de boca? No. Bueno, entonces te va a quedar un tiempo más. Buen día, buen día, Paiva. ¿Cómo andas? Buen día, muy contento. Ya empezamos temprano el día, hicimos una recorrida. Para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney, qué chamigo. El curatano dice lo mismo, ¿no? El virus más peligroso de la justicia social no se salva a nadie solo, sino nos salvamos entre todos. Y no solamente esperar así de brazos cruzados como que pase el tiempo, sino que con esa espera activa. Una espera activa, una espera de protagonismo, una espera como la que estamos haciendo nosotros, como que llevamos la comunidad, como la que nos enseñó el Papa Francisco y nos dieron los diferentes caudillos, ¿no? Estoy viviendo acá en el segundo piso, en la iglesia. Es una casa San José. Yo llegué con mi hijo y terminé siendo la persona más grande que entró al hogar, que hizo todo el proceso. Terminé siendo la única que entró con el padre y el hijo y el único médico que entró. Así que tengo triple coronado. Esta es una parada técnica, es el comedor de Puerta de Hierro, comedor emblemático de nuestro, porque acá es el centro de la acción nuestra, ¿no? La ambulancia salió como una necesidad preventoria de Puerta de Hierro. En el momento que nadie, no había remis y nadie entraba, no había colectivo, no había entraba nadie. Entonces, acá había un búnker, ahora está la salita de primer auxilio. No grites. Esta es la vacunación que hicimos en la granja. Y también tengo un resentimiento, porque la pobreza te hace resentida, ¿viste? Porque yo ya no voy a tener más los días que tuve hambre, que tuve frío, no van a volver más. No van a volver cuando yo tenía 7, 8 años y tenía frío. Y tenía que dormir en los diarios, en las cosas, nada. Y cuando yo fui joven y tenía que vivir en las villas y tener a veces un solo zapato y agujereado, ¿no? Yo me acuerdo siempre del día que fui a rendir la última materia. Estaba fumando y pisé el zapato. ¡Ay! Dije, porque claro, tenía un agujero y pisé el. Pisé la ceniza, el cigarrillo prendido, ¿no? Pero bueno, suena negro. Bueno, estamos en el Campo Virgen de Luján, que me cobijó 3 meses donde me vine a encontrar conmigo mismo, con todo lo bueno, lo malo y lo feo que tiene esa etapa del proceso de rehabilitación. Acá hacíamos los trabajos de grupo, de rehabilitación todos los días, como están haciendo ahora los chicos allá. Esta enfermedad es una enfermedad que vamos a llevar durante toda la vida, pero que tiene rehabilitación, tiene cura y tiene tratamiento, que es la vinculación con Dios es la más importante de todas, ¿no? Me hago acá mi casa, mi cama. Esta fue mi cama durante 3 meses. Mi lugar de habitación, el baño. Mucha nostalgia. Estas estrellas son mías. Hicimos un trabajo en el cual teníamos que tener las estrellas cuando nos pasaba algo lindo y hay estrellas azules que todavía están ahí. Un poco de mezcla con los fieditos para que se descanse. Mauro. No te conocí, boludo. El doctor es el doctor, ¿viste? El doctor está poniéndole el cuerpo a esta pandemia a la noche. Hasta la noche no termina, ¿viste? Capaz que son las 11 de la noche y el doctor anda metido en el hospital, anda metido en las casas. Es un... muy buena persona. 12 a 8 tenés. Tenés muy bien. Y eso que te levantaste temprano hoy. Nos levantamos temprano. Quédate tranqui. Bueno. Come sin sal nomás. Bueno, entonces yo paso por los magos. Chau. Cuidado, cuidado. Estoy afuera de tu casa. Todos los días estoy feliz y tengo siempre como todo... como toda persona que no es normal, catalogada por personas normales que no soy normal. Los tipos que me dicen loco a hoy no tienen la certeza de que ellos son cuerdos. Y yo soy el loco. Y dicen, el loco vive feliz. Tiene un don divino que vivimos feliz. Y bueno, pero ese caráver no, pero este sí. Le damos así, Leo. Fuerza, viejo. Fuerza. Fuerza a todos. ¡Fuerza, viejo! Y eso me da mucha fuerza para proseguir todos los días y saber que nunca es tarde, ¿no? Cuando la dicha es buena, como dice el refrán, es grasejo, petusto y arcaico de que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es muy difícil a veces mirarse. Sí, porque uno cuando hace las cosas no tiene la oportunidad de poder ver. Uno no se ve a uno. Ahora que lo pudiste ver y que ves quién es Ricardo Paiva hoy, 2020, en pandemia, ¿qué diferencia hay cuando eras ese niño? Y mirá, yo creo que hay un hilo conductor en toda existencia, ¿viste? Yo creo que sí, que hay el mismo niño con diferentes etapas, con diferentes sueños, con diferentes desafíos, con diferente utopía, con diferente esperanza, pero el niño siempre está, ¿no? Si perdemos al niño, perdemos la vida, ¿viste? Por supuesto, como yo digo ahí, los insabores, las cosas que me faltó desde chico, no la voy a volver a recuperar, pero quizás gracias a esos insabores también llegué a muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue que te mezclaste en el tema de las adicciones? ¿Tenés idea de cómo fue que te descuidaste y caíste por ese lado? No, siempre tuve adicciones. Las llegué con mi vida. En algún momento eran adicciones que usted puede llamar la hora a ver, sociales, familiar, después se transforma en habituales y después se transforma en compulsivas. Empezaba a llenar vacío con eso, con exagerar el estudio, tapaba con el estudio, el estudio no tapaba, tapaba el cigarrillo, tapaba el cigarrillo, el alcohol, tapaba el alcohol, el juego. ¿Y en qué momento decidió bajar de todo eso, decir frenar? ¿Fue de manera consciente? ¿Cómo fue? Hace un año entraba a entrar al hogar de Cristo, el año pasado, este mismo día, qué sé yo, un 28 de septiembre, estaba atendiendo la misma cantidad de gente, solo que cobraba por la atención, era médico de PAMI, la ida de mi señora nos pegó fuerte, se fue y me dejó con mi hijo mayor, que también por hidroactría conmigo, por contacto conmigo, él copió la adicción, hacía poquito tiempo, él un año, y nosotros nos vinimos a hacer ver en Capital y me vieron a mí, me dijeron que yo tenía posibilidades de ser externado, viste, que no necesitaba internación, y él sí, porque era poca edad, tenía 31 años, tiene 32 años, y bueno, vinimos por 15 días al hospital Campañas y estoy acá, no volví más, hace 300 días, hoy hace 300 días, y yo encontré acá, que también me dice que yo me encontré otra persona, yo creí que no, que lo férreo que apareció en el primer momento, la rehabilitación, encontré, encontré que me encontré a mí mismo, y me encontré que sano y limpio me podía mejorar, encontré que mi hijo también mejoraba, me comía. Pero que vos sabías hasta acá, y acá no sabían que vos eras médico. Sí, sabían, sí, pero no, yo era, yo fui, siempre fui así, y me trataron bien, me trataron como uno más, como un chico de rehabilitación más, porque yo también llegué, aunque yo no me veía, llegué mal, temblando, qué sé yo, con ojos así, vayan a saber cómo llegué, ¿no? mi chico, mis compañeros me cuentan, con 20 kilos menos, 30, lo único que estaba, estaba elegante y ahora no estoy. Pero, y bueno, transcurrió eso, vino el proceso de granja, el padre Tano, que es, no puedo hablar del padre Tano, ¿viste? Porque, es un crack, el responsable de esta comunidad es el padre Tano. El padre Tano llegó hace pocos años a La Matanza y es aquí, en Puerta de Hierro, donde vive. Emprendió y desarrolló grandes espacios y acciones, favoreciendo sus barrios y su gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Padre Tano. ¿Por qué padre Tano? Apellido Angelotti. Me gustaba mucho jugar al fútbol, me gusta mucho jugar al fútbol y en la cancha, entre las tripas y el corazón, se gritaba Tano. y te quedó Tano, y te quedó Tano de ahí. De chiquito, de la cancha de fútbol, del club del barrio y después ya se quedó en el círculo de la amistad, en el barrio y ahí se fue quedando. Hoy es la pandemia que tiene esto, que ha dejado un montón de cosas como a la vista, pero ¿contra qué es la lucha? Desde que empezó la pandemia que tomamos mucha conciencia, mucha indignación y mucha fuerza para trabajar y para luchar sabiendo que el peor virus es la injusticia social y que realmente nadie se salva solo. La parroquia entendemos que es el barrio, no es la sede parroquial, sino que es el barrio, que son todas las personas, hombres y mujeres que viven en nuestros barrios. Nosotros decimos que los pobres no solamente generan sentimientos, sino que sienten, no solamente dan que pensar, sino que piensan, no solo padecen injusticias, sino que se organizan y luchan y ya no esperan, transforman la realidad. Nuestro barrio es protagonista de la transformación, desde la fe hasta la justicia social. La verdad que no nos sentimos salvados desde afuera, nosotros creemos que en nuestro barrio hay una reserva, en nuestros barrios, en Las Villas, hay una reserva de humanidad muy grande, de valores mucho más humanos, más fraternos, más hermanos, más solidarios, con una salvación comunitaria que tiene mucho para darle al resto de los barrios, que tienden a tentarse con la indiferencia, con el individualismo, con el sálvese quien pueda. Nuestro barrio son netamente comunitarios. Nuestro barrio es un hombre que nos mandan de Gualeguaychú, que no lo podían parar ahí, no podía parar, no se podía organizar, no podía parar de consumir, no le encontraban la vuelta, proponían estrategias. Nos recibimos, la vida como viene, la vida como viene, no es si es de la zona, si no, es la vida como viene. Sabiendo que detrás de la vida como viene, toda rota, llena de dolor, llena de herida, viene Dios, viene la bendición de Dios. Nosotros creemos eso, realmente. Llevó al hospital de campaña, que es el primer lugar que tenemos. Él en un grupo dijo que era médico. De forma graciosa el equipo lo contaba cuando escucharon que él en el grupo decía que era médico, que lo iban a mandar al psiquiatra. Nosotros tenemos al psiquiatra que atiende los lunes acá, lo iban a mandar al psiquiatra. Después creíamos que era medio mentiroso, que venía a chapearla, digamos, por eso decía que era médico. Bueno, después ya no lo dijo más y empezó su caminito. Vino con su hijo a internarse. Y después nos empezamos a dar cuenta que no era solamente médico, sino que era un médico que tenía una intuición y un ojo clínico a nivel social, comunitario, que empatizaba muchísimo con el pobre, que se conmovía frente al que está roto, que ponía el cuerpo, que proponía un modo de salud en salida, que nos empezó a gustar mucho. Y de repente se larga el tiempo de la pandemia y de repente nosotros definimos como parroquia comprar una ambulancia, cansados de que en nuestros barrios no entren las ambulancias. El Hospital de Agudos Paroicien está en Isidro Casanova, La Matanza. Aquí nos recibe su director y parte de su equipo. Ellos son los que interactúan con los pacientes que les acerca Paiva. ¿Ustedes a Paiva ya lo conocían antes de... Paiva lleva al hospital de la mano del padre Tano. Nos lo presenta, hablamos con él y coordinó las acciones conjuntamente con el departamento de emergencia del hospital y a través del doctor Panigari y del doctor Camacho, que son los que están a cargo del departamento de emergencia. ¿En qué momento te vinculaste con Paiva y de qué forma? Él en algún momento plantea que tiene pacientes que por ahí él no puede manejar en el lugar donde está trabajando y por ahí era muy difícil que los pacientes vinieran y entonces se coordinó con él para ver cuando hay un paciente que necesita atención él lo trasladaba a una ambulancia propia que tienen ellos, se coordinaba y se aceptaba al paciente y sabíamos que era un paciente no sencillo no simple sino un paciente complicado y bueno nosotros adecuamos las posibilidades del hospital que es como adecuar el segundo nivel el nivel de atención médica lo que ellos hacen es un tamizado grueso y nos traen pacientes con síntomas para isopar o pacientes con síntomas respiratorios para internar directamente de los barrios eso se llama primer nivel nosotros en eso la tenemos un poquito más cómoda si se quiere decir porque nosotros ya los recibimos clasificados clasificados claro en un primer en una primera clasificación es distinto a la gente que viene acá con la por la suya claro con la duda no sabe si tiene o no tiene entonces el trabajo que han tenido la gente de Paiva que también son muchos ha sido impresionante en este sentido la pandemia me puso acá me puso no sé me puso capaz que Dios me dio esa posibilidad para un un bársamo que me dio para este lado para que cuando llegue la pandemia o esté exactamente Dios me puso acá no me cabe ninguna duda como llegué como todo porque encontrar Dios encontró acá entró en la comunidad a él tal no se le ocurre con la ambulancia mi hijo se mejora se mejoran todos yo me mejoro me mejoro de una forma muy buena dentro de una comunidad como todas las comunidades con virtud y defecto y todo lo demás pero una comunidad en marcha una comunidad organizada en marcha dentro de hoy pero bueno la iglesia es un poco de todo es el comedor es la misa es la bendición es el que está preso es el que no tiene trabajo es el bautismo es el entierro es un poco de todo es la vida muchas veces se refirió a la pandemia como una guerra que hay que pasar y que los que están en el campo de batalla la van atravesando día a día estos voluntarios de ejércitos invisibles ponen en común sus conocimientos y salen con poderosas armas la solidaridad la esperanza y el sentido de una comunidad que no discrimina aquí y en este tiempo nadie se salva solo debemos transformarnos en verdaderos poetas sociales esto nos hará seres esenciales buen día Amelia hoy es cuando valorás muchas cosas valorás más de lo que tenés vos sabés que yo esto se lo planteo a mi hija todos los días cuando vuelvo de la villa se lo cuento se lo planteo porque hay una realidad viste que no es que no la no la vemos no nos queremos hacer cargo o no queremos ser parte de esa necesidad no nos queremos no nos queremos no nos queremos Gracias.